Vamos con este temita que dice, que se llama Bella Flor, que dice así, como dice Índalo. Vamos, todo el mundo. 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 Yo quiero te enamorar, amor Yo quiero te enamorar, amor Eres un tono romántico como hice Música Amor, amor, yo quiero que enamorara, amor. La vez que me entonces no me fue tuve, yo nací, me aprende, se conoció, deseo. Quiero que no haya sentencia y su calor, ni tampoco le recamo, mi hija de amor. Que se me pude siempre conquistar, yo nací, me sentí, me acuerdo, doctor. Quiero que no haya sentencia y su calor. Amor, amor, eso me llamar. Amor, amor, eso me llamar. Amor, tu sentimiento que te goce, tu sentimiento que siempre se puede aparecer. Cuando leo a las palabras y las perros, yo quiero que enamorara, amor. Yo quiero que enamorara, amor. Amor, yo quiero que enamorara, amor. Amor, tu sentimiento que te va a las palabras, amor. Amor, tu sentimiento que te va a las palabras, amor. Amor, tu sentimiento que te va a las palabras, amor. Yo quiero que enamorara, amor. Yo quiero que enamorara, amor. Amor, tu sentimiento que te va a las palabras, amor. Amor, tu sentimiento que te va a las palabras, amor. Amor, tu sentimiento que te va a las palabras, amor.